¡Hola, buenas! Estamos de vuelta con Digimon, una aventura de PSP. Vamos a seguir por donde lo dejamos. Después de volver al mundo, Digimon ayudara a Matt, creo que se llamaba. Con lo de Wergaron Gone. Digitamon y el bicho este que era como un gigante evolucionado. No recuerdo el nombre, el apuraron. Bueno, y si se nos unió un mini, supongo que tocaría lo de Sora o algo así. ¡Cálo, bucha! ¡En el mercado de Aanda! ¡Incluso! ¡Otra, blanca! ¡Incluso, esta mi慎 es tuya! ¡Incluso! ¡Incluso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 houses. Buenos hut sus huesas. Mas las montajas Christ. Gracias. Y... me ha hecho mucha gracia la misión esta del SkullGreymon, o sea, el SkullGreymon perdió un hueso y este hueso se convirtió en SkullGreymon nuevo. Me parece muy chistoso, la verdad. En fin, un poco más que a describir, nos vemos.